Música 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 Y ahora vamos yo Juan, ¿quién estudia su español que quiero? Y la pregunta es, ¿cuál es su mayor motivación para hablarse de high school? Para llevarlo a vivir en el escuela Veamos Música 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 La pregunta es, ¿cuál es su mayor motivación para hablarse de high school? Para tener un buen trabajo Veamos, ¿por un buen trabajo? Música Marcos, ¿cuál es su mayor motivación? Por la raza Veamos por la raza Música Música Para llegar en este juego, ¿cuál es su mayor motivación? Por un buen futuro Veamos por un buen futuro Música Música Y así como eres ganador, tú también puedes ganar Música